¿Tú tuviste algún romance con Nashla? ¿Una relación? Sí, pero hace muchos años. Ella era una niña, cuando estaba empezando su carrera. Para mí, Nashla fue una de las personas... Bueno, sigue siendo. Nashla primero fue una amiga, y sigue siendo una amiga. Yo nunca la voy a catalogar de que como mi pareja, ¿no entiendo? Porque tuvimos una relación, vamos a decir, intermitente, adolescente, joven, niño. ¿Tú entiendes? No teníamos nada en la cabeza, ninguno de los dos. Pero la fuerza, el amor a la profesión, el amor a la carrera, el hambre que teníamos los dos por hacerlo en cada uno en su área, nos retroalimentaba muchísimo, que no era algo ni siquiera sexual, no era algo ni siquiera romántico, era algo de amigos, lo que hoy somos hoy en día. Y yo he tenido la dicha de desarrollar con esa jovencita, con Nashla, una de las relaciones más sólidas que hay en el medio, de amigos, y me atrevo a decir que es una de las más sanas que yo he tenido en mi vida. En mi vida profesional, yo creo que es la más sana que yo he tenido, mi relación con Nashla. O sea, tipo tiene un problema, me llama. Somos confidentes en muchísimas cosas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.